Darle bienvenida a nuestra invitada. Vamos a hablar del tema de la astrología. La astrología, mucha gente lo toma como diversión. Lo lee, le parece curioso, está interesante, lee la compatibilidad, perfecto. Hay mucha gente que lo toma más en serio y dice, a ver, me voy a hacer mi carta astral, quiero conocerme. Hay gente que lo, yo conozco gente que lo usa como parte de su proceso de autoconocimiento, de ver sus retos, de ver sus oportunidades, de verlo como parte de su desarrollo espiritual, interior, terapia, etcétera, etcétera. Como parte de, no digo que en lugar de. Pero hay gente que lo toma al pie de la letra y se compra la revista y ve el horóscopo. ¿Y qué dijo? ¿Se acuerdan los tiempos de Walter Mercado que hasta tenía su línea de ayuda? Que decía, llama a la línea de Walter Mercado y decía, está saliendo con una mujer rubia, te lo estás sacando. Y gente que pregunta que si la casa está orientada hacia Marte o hacia Venus. Y hay gente que hasta para elegir pareja dice, yo no, yo no, yo no, yo no salgo más que con gente de este signo. Por ejemplo, ¿se acuerdan? El caso, aquí tenemos el caso de Madonna, la reina del pop, que dijo que jamás trabajaría con el famoso DJ y productor David Guetta, que porque David Guetta o David Guetta, como le quieran decir, es escorpión y Madonna dice que no hay nada peor que un hombre que es escorpión. Las creencias de Madonna, nuestras queridas socias y socios. O por ejemplo, nuestra querida productora rebelde, Andrea, que eligió a su novio con base en su signo zodiacal. Y que de hecho, cuando empezó a trabajar aquí con nosotros en Radio Fórmula, fue y consultó con su astróloga. Y me puso a mí ahí, la astróloga la aconsejó con respecto a cómo iba a ser yo como jefe o como compañero. Y que es que aquí está Andrea, aquí está Andrea. Muy fuerte todo lo que me dijo, o sea, porque es también tarotista. Y me dijo. ¿Qué te dijo Andrea? Al principio, o sea, primero me dijo, ¿sabes qué signo es Marco? Y yo capricornio. Y yo también soy capricornio, pero ahorita nos van a decir la diferencia, porque Marco es capricornio de diciembre y yo soy capricornio de enero. Ándale. Como lo era Juan Gabriel, como lo es Jim Carrey. Cristo era de diciembre, Cristo era de diciembre. Pero era Sagitario, pero era Sagitario. No, 24 de diciembre, según dicen la tradición, si es que nació el 24 de diciembre. Bueno, hemos traído a una querida amiga y también astróloga, pero ella lleva la astrología de una forma muy seria. No es de las que sale Virgo y da consejos así, nada más como así, pero porque siempre y da clases de astrología y todo. Y la razón por la que le invitamos es justamente porque a ella le molesta la charla tan herida que también hay en el mundo de la astrología. Así que le damos la bienvenida a Ana Bertulite. Bertulite, así se pronuncia, ¿verdad? Bertulite. Bertulite. Ok, nacida en Rusia y ya casi, casi mexicana después de varios años por acá. Ana, bienvenida al programa. Muchas gracias por tenerme aquí y sí, yo tomo astrología muy en serio. De hecho, hasta doy clases, tengo mis alumnos y así y vamos un proceso largo y muy profundo de aprendizaje de astrología. Ajá, pero tú no tomas la astrología como que abre la revista y ver, Pisces, vas a tener un regalo importante. Estoy muy peleada, estoy muy peleada con horóscopos un poquito porque astrología es muy personal. Normalmente no se puede estar aplicada a más de dos personas si no es compatibilidad, o sea, como las personas se llevan entre sí. Entonces, lo que estaba pasando es que horóscopos necesitaban en aquellos tiempos, yo creo que hacer astrología más comercial y poder venderla en las masas, en lo más grande. Entonces, ahí es donde surgen los horóscopos, que no tiene precisión porque solo se basa en signos de sol. Y astrología tiene ahí 10 planetas, 12 casas, aspectos. Es mucho más amplio que solo sol. Y horóscopos solo se basa en una cosita tan pequeña que casi no atinan qué la verdad va a pasar. Ajá. Pero como se vende mejor y se puede vender en las masas, pues ahí está el horóscopo. Claro, y está en las revistas, está en programas de radio, de televisión. Y pues la verdad, sí son muy comerciales. Y a quién no le gusta, ¿verdad? A quién no le gusta oír qué? Capricornio, mira, cuando son consejos positivos, pues está todo dar. Capricornio, tendrás una gran oportunidad. Mantente positivo. Ah, pues está bien, ¿no? Son puros consejos. Buena onda. Pero entonces tú eres una astróloga con estudios y seria que no le gusta en general el tema de los horóscopos. O sea, horóscopos cuando son muy personales, también doy consultas de que cuando vemos toda la carta de la persona, cada planeta, pero es a una persona en específico, no es como que tan amplio, ¿no? Y lo mismo con mis alumnas, estamos siempre viendo este tema que tú dijiste, que a veces la gente se obsesiona con astrología. Como Andrea. Ajá. Sí, está obsesionada, Andrea, está obsesionada. Yo ahorita quiero mi derecho de réplica para que la gente no me fune. Ahora voy a explicar. Como la señora católica, tenemos tu derecho de réplica. Sí. Entonces, lo que está pasando, están buscando a cada rato como que esta guidance, ¿no? Lo que te va a decir, ¿no? Esta guía, literalmente. Y yo siempre digo que astrología es una herramienta, son energías que tú puedes utilizar como astrología, como psicología para lograr algo, para aprovechar ciertas energías, pero tú tienes poder de tu vida, tú eres el que elige, que quiere hacer en esta vida, tú tienes el poder. Y astrología es una herramienta. Y también hay un tema muy fuerte que siempre sugiero a mis alumnos de que trata de evitar dependencia y codependencia con quien va a consultar contigo, porque la gente luego como que no sienten este poder de ellos mismos tomar estas, como que la vida tal cual. Ajá, decisiones. Buscan siempre alguien que como papá te dice, haz eso, haz otro, ¿no? Y ahí estamos hablando de un tema de, pues, de sentir que tú puedes. Sí, eso sería lo contrario, el desarrollo personal. Como Andrea, que le habló a su astróloga antes de tomar el trabajo aquí en el programa. A ver, no, ya me harté. Tú le hablaste a la astróloga. A ver, para empezar, fue mi tía, que no es astróloga, es tarotista. Ok. O sea, hay diferencias. No, yo lo único que le dije fue como... Tírame el tarot. Como, ajá, porque le dije, es que me están ofreciendo un nuevo trabajo y tú sabes perfectamente que yo estaba en otro lado. Sí. Y tú me estabas jalando para acá. Entonces yo estaba en esta dualidad de, ¿qué voy a hacer? Y me dijo, primero que nada, que sí, no es Marco Antonio Regil. Entonces puse en Google y yo dije, güey, seguramente ha de ser como Pisces o algo así, porque dicen que los Pisces son como muy sensibles. O sea, casualmente, no estoy diciendo que siempre sea así, pero hay muchos cantantes y gente del medio que es Pisces. Por ejemplo, mi prima Rihanna es Pisces. Entonces me sale Capricornio y yo, no, esto no puede ser porque yo soy Capricornio. Pero vi que por la fecha de Marco, que es creo que 27 de diciembre, él es Capricornio de diciembre. Y entonces mi tía me dijo, es que son dos mundos completamente diferentes. Y me dijo, yo aquí en tu tirada veo que Marco es una persona. Haz de cuenta que me lo describió, señora bonita. Yo no lo conocía. Y mi tía es así, 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 así. Todavía no me conoces. No, ya te conozco. ¿Tú crees que me conoces? No, ya lo conozco bastante. Y una disculpa de antemano. Aquí en el trabajo. Al auditorio. Pero entonces, y me dijo, todo el primer mes te va a costar muchísimo adaptarte a él porque él es, no lo voy a balconear porque tampoco se trata de eso. Pero me dijo muchas cosas de él. Y yo de que, ah, bueno, está bien. Y yo dije, no, no me voy a predisponer. Voy a entrar y todo. Y usted no lo sabe, pero la previa para llegar aquí al aire fue horrible. Usted no sabe. Qué exagerada. Las juntas que teníamos en casa de Marco Antonio. O sea, de que ya Claudia se estiraba así, hacía sus ejercicios. La otra productora. La otra productora, Claudita, porque Marco nos tenía así de que chiquipum, chiquipum, las quiero. Y entonces estábamos escribiendo. Pues sí, soy muy disciplinado y profesional. Como un capricornio. Los capricornios somos así. Muy ambiciosos y profesionales en su trabajo. Sí, nos clavamos. Yo soy uno. Claro, tú eres capricornio también. Mira, pon tú que sí. ¿Tú de qué fecha eres, Ana? Seis de enero. Seis de enero. Yo soy de enero. Pero ve, eres disciplinada. Tenemos tres capricornios aquí. Pero es muy diferente porque ahí le va. Porque yo me costó mucho trabajo agarrar el remo de Marco. Porque él quería que yo escribiera, o sea, con su voz. Claro. Y yo ni te conozco. O sea, déjame agarrarte la onda. Pero ¿te tardaste una semana en agarrarlo y ya? No. No, fíjate que yo quería renunciar cada tres días. O sea, llegaba a mi casa y le decía a mi novio, ¿sabes qué? Ya no puedo. O sea, le voy a renunciar. Y mi tía me decía, es que aguántate. Te lo juro que aguántate. Vas a vernos qué. Y entonces yo dije, es que sí siento que puedo llegar a tener afinidad con Marco porque ahí les va. Yo no tengo estudios de nada. Yo no estudié nada. Esto es el sondeo personal. Mis mejores amigos son gente que tiene el elemento tierra. Capricorno es tierra, Tauro es tierra y Virgo es tierra. Mi papá es Tauro y es, o sea, mi persona favorita. Y mis dos mejores amigas son Virgo y es tierra. Entonces yo siento que tengo una afinidad muy cañona con eso. Entonces yo dije, es que me tengo que llevar bien con Marco porque somos Capricorno y somos tierra. Sí, pero al principio fue bastante difícil. Ah, bueno, un proceso de adaptación y ya. Sí, la curva de aprendizaje que le llaman. No, sí, soy muy exigente. Obviamente sí, soy muy exigente. O sea, soy exigente conmigo y con los demás. Sí, obvio. Eso es clásico de Capricornio, ¿no, Ania? De hecho, sí, sienten. Los signos del mismo elemento que son tierra, por ejemplo, o mismo Capricornio con Capricornio, se encienden. No se complementan, pero se encienden en sus bases. No se complementan, pero se encienden. Pero se encienden. Se entienden. Se encienden. Yo soy de Rusia, o sea, estoy hablando en español lo máximo que puedo. Al rato vamos a tener decisiones de duolingüe aquí. Ella es astróloga y espía rusa, secreta. Espía rusa. Voy a secretos de astrología de México aquí. Pasar. Es espía de Marta de Baile en la mano. Ah, me encanta. Un saludo a Marta de Baile. No, bueno. No sé, no sé. ¿Cómo? No se complementan, pero se encienden los signos. Se encienden los signos. Normalmente también las personas muchas veces ven cómo se complementa a base de sus soles. Sol es signo, ¿no? Yo soy capricornio, otro es Pisces, perfecto, o no, otro es Aries, Dios mío, nunca va a funcionar, ¿no? Y a veces la gente hace feo a ciertos signos. ¿Cómo va? Sí. A base, literalmente, a base de su signo de sol. Pero la verdad, cuando estamos viendo compatibilidad, no nos funciona tanto nuestro signo. Lo que funciona más es la luna, es nuestras emociones, como nosotros sentimos con otra persona, como nosotros pasamos tiempo juntos, nuestros sentimientos. Y él ve nos como nosotros amamos y queremos que nos amen. Además, en astrología hay casas, son 12 casas, y cada casa es área de la vida. Estas áreas, otra persona, tenemos dos cartas astrales, y una persona nos activa ciertas áreas de nuestra vida, y nosotros también activamos otras áreas de la vida. Ejemplo, puede ser que me junto con alguien y mi trabajo va mejor, o me paso muy bien en las relaciones, o al revés, me saca peor de mí. Es porque son ciertas áreas de la vida que me están activando otra persona. Y es también interesante. De hecho, compatibilidad, como las personas se llevan entre sí, no solo va para las personas para ver amor entre sí. También tengo varias consultas que di para los hijos, papás y los hijos. Cómo llevarse mejor, por ejemplo. También compañeros, socios de trabajo. También hay compatibilidades para eso, ¿no? Compatibilidades se usan para muchas, muchas ocasiones. Y lo interesante es que en astrología, tal cual, no hay término como amor. O sea, yo sé que es muy romantizado amor y pasión entre signos, pero tal cual, amor no existe en astrología. Existen dos cartas astrales, dos personas, y interés de comunicar entre sí. Más interés de comunicación entre dos cartas, dos personas hay, más interés y más probabilidad que van a interactuar, que van a hacer algo. Entonces, es mucho más profundo que esto. Por eso, cuando me dicen que hay signos, si es compatible o no compatible, yo digo, es muy poca información. La verdad, para mí, yo no puedo a base de esto sacarte de toda carta que iba a pasar ahí, porque pues hay que ver mucho más profundo. Y como las estrategias se hicieron tan como que comercial para poder aplicar a las masas. Muy comercial, sí. Ajá, las personas en la mayoría como que a veces no saben de qué habla. Ajá. No saben cómo, es como rompecabezas. Es muy profundo y es muy interesante y muy analítico. Claro. En su base. Lo que sí sirve es, con base en la astrología, es la famosa carta astral, que es un trabajo súper profundo y muy a la medida de la persona. O sea, Andrea, lo que le recomendarías más bien es hacerse su carta astral. Ya me la hice. Nada más pausa. Ahorita lo que dijo, hay una actriz, no sé si era Mila Kunis, ahorita les digo, pero estaban embarazadas. Ajá. Y entonces fueron con su astrólogo y fue como, yo soy el signo, no sé, haber dicho Virgo, ¿no? Y dijo, yo quiero que mi bebé y yo nos llevemos increíble. O sea, yo estoy traumada con... ¿Planeó el embarazo para que el bebé naciera en cierto? No, deja eso. O sea, hace cuenta que se embarazó así que... Y entonces le dijeron como, como dirá la señora católica, el hombre arriba, la mujer arriba. Así se embarazó Mila Kunis. Entonces, mi comadre lo que hizo fue, oye, va a nacer en tal mes, ¿no? Y entonces fue con su astróloga y la astróloga le dijo, híjole, es que si nace entre, no sé, este día y este día, puede que tengas menos afinidad a ella. Y entonces la otra se triguerió y dijo, ¿qué hago? No, pues tú habla con ella de que necesitas que nazca después, no sé, del 15. Y entonces que habló con su hija de que, por favor, yo me quiero llevar increíble contigo para que nazcas en tal signo, en tal casa, así todo. Digo, cada quien, yo creo que también es de creencia, ¿no? Yo no lo haría, o sea, porque se me hace bastante peligroso. Oye, pero eso no es una exageración enorme ya, Ania. En astrología, como me educaron a mí, planear cuando nazca el bebé es prohíbido. Nosotros no podemos hacer eso, porque ya tienes, por decir, ya la personita, y ya tienes su, por decir, como destino predestinado. Y no somos nadie para jugar con su vida y con su destino y con sus energías. Mejor que nazca con las energías correspondientes, ¿no? Esto es eso. Y normalmente cuando nosotros tratamos de entrar a temas tan fuertes como los niños, a veces salen muy mal. Claro. Muy mal, hasta cosas muy... Claro. Muy forres. Pero es que eso ya a mí me suena completamente a lo contrario al desarrollo personal. Porque estás queriendo controlar, micromanejar la vida, queriendo jugar a ser dioses y no, van a hacerte al día porque yo quiero que no sé qué. Y lo que hay detrás de eso es miedo. Miedo a no llevarte bien, miedo a que las cosas sucedan mal. Miedo, miedo, miedo. Cuando el desarrollo personal, el desarrollo espiritual es confiar, aceptar y permitir que las cosas sean como son. Vamos a una pausita. Ana Bertulite, astróloga y nuestra fan del tarot y la astrología, Andrea, productora, revente. No me cancelen, por favor. Volvemos después de mensajes. Hoy tenemos a una astróloga seria, profesional, no anda dando horóscopos ahí a lo loco ni nada. Y tenemos una productora, ay, nada seria. Ay, es que por tu culpa la gente me va a cancelar en redes. No te va a cancelar nada. No, yo nada más le estoy platicando que viví un trauma con Marco, pero bueno. Trauma, pero tú solita. Ahí luego hacemos un podcast. Pero es un tema pasional, es interesante, de que cuando no hay claridad, buscas claridad en ningún lado. Es lo que busca la gente en los horóscopos. Sí, y por eso fue con astrología o tarot o otras herramientas. Es muy normal cuando no sabemos qué iba a pasar. Nuestro cerebro necesita un paquito de claridad. Claro, por eso cuando conoces a alguien. Lo entiendo. Pero yo te entiendo perfecto porque a mamá le encantaban los horóscopos y tenía por ahí un libro viejísimo de una de estas, creo que Goodman se apellida, una de estas astrólogas maravillosas. Y tenía, yo cada vez que conocía a una chica que me gustaba en la secundaria, en la prepa, todo. Ese libro me lo quedé yo, era de mi mamá, pero me lo quedé yo. Y me metí de ella la compatibilidad, a ver Capricornio con Acuario, Capricornio con Libra. O sea, yo también caí en eso. Y hago eso siempre. Hasta ahora conozco a alguien que más o menos me gusta. Yo saco sus datos bajo el agua, así con cuidado. Y luego, ¿qué es lo que es carta astral, compatibilidad? ¿Qué es lo que me activa? ¿Qué es lo que activa esa persona? Ahí vamos viendo. Y así casualmente en el date les pregunta qué día nació, a qué hora nació. A qué hora nació. Es lo que te iba a decir. Siempre llega ese momento. Ay, ¿tú cómo a qué hora naciste? Seis y media. Y naciste aquí en la Ciudad de México. Pregunta casual. Porque influye muchísimo. Muy casual. Y sabiendo que es astróloga más. Oye, Sara Sánchez de Yucatán, le mandamos un abrazo. Dice, ¿qué hace más exitosa una relación? ¿La buena comunicación o el signo zodiacal? Pues. También, no, Fris. Por favor. Hay todo. Literal, hay muchos planetas. Hay 10 planetas y que cada de esas planetas se comunican entre sí. Y obviamente, comunicación es súper importante. La luna, sus sentimientos, cómo se llevan o no, que son signos compatibles. Yo diría, si tú tienes, por ejemplo, luna en agua, que puede ser Scorpio y cáncer, Pisces. Y la persona tiene también luna en agua, perfecto. Porque va a ser emocional la cosa. O por lo menos si tiene en tierra, hermoso. ¿Por qué? Normalmente la gente muy emocional y que tiene mucha agua en su carta astral, hablando de todos sus planetas, necesita alguien que le da esta estabilidad. Estabilidad le da tierra, estructura, estabilidad, planeación. Porque si tú tienes mucha agua y conoces a alguien que tiene mucho fuego, vamos, adelante, motivación, te va primero a ofender seguramente la persona y cómo directa es. O si conoces a alguien con muchísima, si tú eres agua, ¿no? Como alguien con muchísima aire, seguramente es la persona muy imaginativa y comunicativa. Te va a parecer poco serio. Entonces necesitas tierra. Y por ejemplo, la gente que tiene muchísimo fuego, se lleva muy bien con la gente que tiene mucho aire. Claro, equilibrio. Equilibrio, porque se entienden, se hacen como que una cosa así. Y si tienes mucha tierra, muy serio, muy así práctico, y topas con alguien que tiene muchísimo fuego, seguramente el fuego va a decir, yo quiero hacer eso y eso y me encantaría esto. Y tú como tierra dices, a ver, ¿cómo vas a hacer? Paso por paso, ¿cuál es tu plan? ¿Cuánto te vas a invertir? ¿Cuánto te vas a ganar? Y el fuego va a decir, se va a desanimar, va a decir, Dios mío, pero yo quiero eso. No, 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 a ver. Pero ves que no me conoces. Ves que no me conoces tan bien, yo tengo mucho fuego. Tú me conoces a mí como estructurado, porque estamos aquí en el programa. Tú me conoces en Radio Fórmula. En la Chamba. En la Chamba y me conoces estructurado a mí, pero soy mucho fuego, soy muy aventado y siempre estoy planeando y haciendo cosas nuevas. Lo que pasa es que cuando ya el proyecto se concreta, pues hay que poner la estructura y orden, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausita y continuamos. Rebeca Leal Ruiz de Ciudad de México dice, soy astróloga, sin embargo, viví un desacuerdo cósmico. A caray, con el signo sagitario que sigue al mío escorpio y que se supone que nos llevaríamos de maravilla, que no nos llevaríamos de maravilla. Tuve un romance de película. Él ya no está en este plano. O sea que no siempre, no siempre lo que dicen los signos quiere decir que realmente se va a manifestar. Volveremos a hablar más de eso en Radio Fórmula. Hablemos. Los signos son realmente una señal de compatibilidad para elegir pareja, elegir jefe, elegir trabajo, elegir empleado, elegir amigos, elegir socios en un emprendimiento, elegir el lugar donde vas a vivir, etc. Bueno, lo estamos explorando hoy con Ania Bertulite, astróloga seria, noroscopera, sino muy, muy seria, muy estudiadita. Y está con nosotros Andrea, nuestra productora rebelde, que ya está entrando en razón poco a poco cada segmento se siente más, 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 más entradita. Es cierto, es que si usted supiera, voy a sacar un libro de cómo fue trabajar con Barco y ahí les cuento. Si me dice que iba a consultar con su abogado laboral, resultó que era el perro. Ni se te presenta en un Zoom, te presento a la abogada laboral. A ver, parejas que tenemos parejas exitosas, no? Pero hay muchas no exitosas, pero aquí elegimos parejas exitosas famosas. Michael Douglas, que es Libra y Catherine Ceta Jones o Ceta Jones. Ceta Jones, que es Libra, dos libras cumplen el mismo día, cumplen años el mismo día 25 de septiembre, 23 años de casados. Eso es una compatibilidad natural? Este está hermoso, porque si además mismo día, verdad, dijiste? Sí, 25 de septiembre. Sus soles hacen, o sea, están juntitos, se comunican entre sí. Sus soles, su sol es como que quién soy, qué es lo que yo proyecto en la vida. Y Libra en general es un signo de mucho, necesita mucho amor. De hecho, hasta se sacrifican para bien de otro. Esto es muy conocido de los libras. Mucho amor, arte, comunicación entre sí, como que muy romántica, pasar bien. Y creo que se enciende en este plano de apoyo, de comunicar, de esta imaginación, porque son muy imaginativas, muy lindos, muy políticos. Entonces, muy diplomáticos. Generalmente hablando dos personas del mismo signo, en teoría, uno diría que son iguales, se van a llevar bien. Se enciende la energía, porque funciona, no se complementan, porque, por ejemplo, como dije, con tierra y agua, uno necesita protección emocional y otro necesita tierra que lo abren emocionalmente. Ahí se complementan. Pero el mismo alimento, por ejemplo, Libra, Libra, se encienden, porque son muy parecidos en sus energías. Y entonces se van a llevar como que bien. Necesitas, no necesitas ni siquiera hablar, porque ya entiendes, ya lees otra persona, es como tú. ¿Eso es bueno o eso no es tan bueno? Este está bien, este está perfecto. Lo único que en estrategia, cuando estamos viendo también compatibilidad, si son al 100% compatibles, o sea, que es perfecta compatibilidad, que se llevan tan, o sea, tan perfecto, no funciona. No. No funciona. ¿Por qué? Necesitas por lo menos 30% de tensiones, 30% que no funciona tan bien, compatibilidad. Para que haya atracción. Para que haya cizaña, para que haya atracción, exactamente. Tienes que meterla en relación a algunas amplificaciones para que se llevan mejor. Exactamente. Porque si todo está perfecto, yo te entiendo al 100%, es como, pues, ¿para qué discuto algo? Oye, nada más una anotación rápida. Obviamente cumplen el 25 de septiembre diferentes años. Claro. Porque Michael Douglas es de 1944 y Catherine Zeta-Jones de 1969. ¿Te sabes de memoria estas cosas? Pues, ¿quién crees que te saca la información? No, ya sé que eres tú, pero te aprendiste estas cosas. Tras, 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 tras. Aquí andamos en todo. Capricornio. Sí, pero no importa. Su sol en todos modos va a estar así cerquita, uno contra otro. Oye, a ver, Tom Hanks es cáncer y Rita Wilson, Scorpio, 36 años de casados. Cáncer y Scorpio. ¿Qué onda con esta compatibilidad? Pasional. Pasional. Los cánceres es como, normalmente son muy, muy emocionales. Tienen su protección, esta cáscara, ¿no? Porque son tan emocionales y necesitan un poquito de protección del mundo. Y Scorpio son muy profundos, muy pasionales, un poquito de vingativos a la vez. Vingativos. Ajá. Sí, rencorosos, no se les olvida. Vencarnosos, todo, 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 todo lo que va ahí, ¿no? Pero se encienden porque es agua, fluye naturalmente. Y entonces, alguien que va en un plano emocional, en un plano intuitivo, entenderse muy bien. A mí me encanta cuando la gente tiene, puede ser que no es el mismo signo, pero el mismo elemento como agua, agua. Ajá. Pues Tauro normalmente es mucho más estable, ¿no? Mucho más a la persona que no le gusta tanto cambios, yendo poco a poco tras sus metas. Y Aries es alguien que es lleno de energía, de hecho es de fuego. Yo diría que seguramente en su relación, Victoria es la que empuja en la mayoría de los temas. Y dice, vamos a rezo, vámonos, porque también es signo cardinal, es signo que empuja, ámonos, energía. Y pues, si él le deja que Victoria la guía en relación, yo creo que está perfecto, porque es su energía lidiar, es su energía empujar. ¿Tu novio qué signo es, Andrea? Ay, se van a atacar muchísimo. ¿Por qué? Yo soy Capricornio y él es Pisces. A ver. ¡Qué lindo! ¿Por qué? ¡Qué lindo! ¿Por qué atacar? ¡Qué lindo! O sea, de la emoción, de la emoción. Y también tengo otra pareja famosa que es exactamente igual que mi novio y yo. Capricornio y Pisces. Ajá. ¿Quiénes son los famosos? Mi comadre, compadre, amigo del alma, Jay de la Cueva, es Capricornio. Ajá. Y mi mejor amiga, Pamela, es Pisces. Ajá. Y de verdad, o sea, siempre que nos juntamos, otra vez, disclaimer, yo no estoy diciendo que esto sea verdad y que es la verdad absoluta, na. Pero, o sea, cuando salimos así en Double Date, como que tenemos los mismos problemas, ya sabes. Y entonces yo me entiendo muy bien con él, porque tenemos como las mismas manías. Y mi novio y mi amiga son idénticos, ya sabes, de que son de revolcarse en el mar, ahí, feliz. Y yo, güey, qué alto. Pero ajá, y yo llevo ocho años con él. Cuéntanos la compatibilidad. Capricornio, Pisces. No, sí, sí, Pisces. Capricornio y Pisces. Bueno, hablando de Capricornio, aquí somos tres. Normalmente es mucha motivación, es mucha ambición, planes a largo plazo, ¿no? Normalmente si no tenemos planes a largo plazo, se deprime un Capricornio, ¿no? Y Pisces es una cosa, a mí me encantan los Pisces, como a Capricornio. De hecho, compatibilidad conmigo, carta, o sea, mi casa de relación, Pisces. En fin, los Pisces son muy emocionales. De hecho, de todos los de aguas, es un signo más emocional, menos protegido. Muchas veces como que se mezcla con universo, se mezcla con pareja. Hay casos cuando Pisces, por ejemplo, la persona hasta se comparta misma para limpiar dientes. ¿Cómo se llama eso? El cepillo de dientes. El cepillo de dientes, es así, porque se mezcla con la persona por completo, son agua y flúe, ¿no? Pero muchísima intuición, emoción. Y me encanta esto porque los dos, el Capricornio normalmente es seco. De todos sus signos es el más seco que hay emocionalmente. Y Pisces es tan emocional que tiene esta herramienta para ayudar a Capricornio a abrir sus emociones y expresarse y que te escuchan y Libra. Y Pisces tiene de Capricornio esa parte, yo te protejo. A ver, vamos ahora a planificar qué va a pasar siguiente. Tú no te preocupes, yo eso cubro. Entonces Capricornio le da a este Pisces que no sabe vivir en el plano nuestro, mundano, que siempre está en su burbuja emocional, universal. El Capricornio le da este aterrizaje a la vida real y le ayuda a vivir en esta vida tal cual. Ahora, los Capricornios somos secos en general, pero selectivos, porque cuando amamos a alguien, si entras en nuestro círculo de amor, entonces somos incondicionalmente amorosos, besucones, cariñosos, apasionados, pero no es con todo mundo. Yo agregaría que no coqueteamos tampoco con cualquiera. O sea, yo siento que así hay varios signos que es como con todos, ¿no? O sea, siento que Pisces es como súper, pero yo así, no sé, se me acercan, es como así, súper así de caras. Entonces siento que justo eso es más selectivo. Toma tiempo, toma tiempo para que conoces a otra persona y dejes entrar a tu mundo. Y si te quieren atrapar, sales corriendo. Sí, 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 sí. Sales corriendo y primer date difícil, para que haya un segundo, muy poca gente. Y queremos abrir siempre las relaciones, ¿no? Sí, exactamente. Oye, este, pues ya se nos acaba el tiempo, pero estaría bueno que te botas otra vueltita, Ania, para seguir platicando. Yo feliz, muchas gracias. Cartas astrales para niños, los cuatro elementos, mucho que aprender. ¿Dónde te podemos encontrar? Porque tú das clases en línea y toda la cosa. Sí, tal cual. Estoy en mi Instagram, Ana Bertulite, y tengo mi escuela online, que doy clases cada semana, literalmente, con mis alumnos, dos horas a la semana. Ana, y aprendemos astrología. Aplicamos azucar astrales, con libro, con todo, con mucha estructura, como Capricornio, que yo soy. Claro. Y bueno, ahí nos vemos. Eres como buena Capricornio, eres una maestra exigente, estructurada. Soy muy exigente. Todos mis alumnos me dicen de que, Ana, tu imagen en redes sociales es una cosa, pero cuando te canacemos, mis clases doy con chongo aquí, con mis lentes, toda no arreglada, nada, y empiezo. A ver, empezamos. ¿Dónde nos dejamos? Y tucu, tucu, tucu. O sea, tengo doble personalidad. Pero ves así, los Capricornios somos así, a mí la gente ve que es muy rizueño, pero cuando ya me meto en serio en algo, es súper en serio. Y si me meto en algo, es en serio. Me meto en pocas cosas, pero le entro a algo y es en serio. Ve a ese futuro, ve a ese futuro y vas. Y la excelencia, el tema de la mediocridad, no puedes, no, yo no puedo con la mediocridad. O sea, alguien que no es responsable, no, no, no. Pero eso es, por eso somos muy incompatibles con gente que es así muy relajada. Nos ayuda, pero sí nos estresa al mismo tiempo. Nos estresa muchísimo. Bueno, Ana Bertulita, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Andrés, espero que te hayan resuelto un poquito la vida. Claro. Luego te damos otra consulta privada. Aquí tenemos invitados para que le den consulta gratis y privada. No sabes cuánto dinero me he ahorrado.